La congresista liberteña Carmen Núñez defendió el proyecto de la ley de su bancada, el FREPAP, que busca que los miembros del Congreso de la República, disuelto el año pasado, no puedan postular a la reelección. Dice que los peruanos deben ser consecuentes con lo que dicen y mantiene la esperanza de que sea aprobado. Siendo consecuentes, hubo un referéndum en donde a la población se le preguntó, ¿qué dijeron? Que no se estaba de acuerdo, que congresistas que ya habían trabajado, que no vuelvan a postular. Y siendo consecuentes a ese que fue pedido de la población, un congresista de mi partido ha sacado ese proyecto. Lógicamente tiene el respaldo de la bancada FREPAP. ¿Y usted cree que esto, digamos, se vaya a ejecutar, digamos, se vaya a poder aprobar? Bueno, qué decirle. La verdad que, ante lo que hemos visto, no podemos anticipar cuál será la decisión de cada parlamentario. Bueno, en fin, cada quien es libre para su mejor decisión, ¿no? Lo estudiará, lo pensará mi partido desde ya evaluando, que es el deseo de los parlamentarios que se respete. En tanto, respecto al rechazo de la moción de vacancia presidencial, el cual el FREPAP apoyó de manera unánime, dijo que son demócratas y respetan la decisión, pero esperan no queden en el olvido los indicios de corrupción. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros somos demócratas, respetamos la decisión que por mayoría se dio en el Parlamento, ¿no? La parlamentaria también se mostró a favor de la promulgación de la ley que no permite que ciudadanos con sentencias en primera instancia puedan postular a cargos públicos. ¿Cómo pueden estar en sus pensamientos?